No son flashes, wey. Fue lo que estuve viendo en el minimapa. Cuando lo veía el que se enfrentaba a la gente. Lo veía así, este cabrón. Estaba agarrando sus flashes como... Ah, dame che, dame che. ¿Por qué oyes mis flashes? Porque es negra. No es cierto. Te vas con tu mamá. Es Luis. Te macheteo, wey. Mira. Si la jugamos chida, wey. Vamos a tener mucha más oportunidad de subir de rango, wey. Intenta porfa no venderme, wey. Si perdemos esta, bajo. Yo no, pero me quedo con muchísimo menos puntos de los que tengo. Estoy como en la mitad, wey. Pues, bueno, sí. Creo que no, no. Corle, espérate. Quédate. Vuelve a poder, espérate. Bala safe. Quédate en B. ¿Vas a romper esa madre o qué? Yo no Se me están robando Ah, tengo un sky que me había visto ¿Y oscuras? Ah Sí, gracias Están rotando Uno por mercado Sí, ese fue Creo, creo, creo Mente por spawn conmigo Por si empiezan a gafar a la gente ahí Para nosotros tomar esta parte de acá arriba Muy pocas veces tomo yo esta iniciativa de querer hablar con el Chile Aquí siguen, de hecho Es bueno, escucho pasos Me quedo acá nada por si flotan, quédate tú conmigo ¿Qué? ¿Qué? Al menos, ¿qué? Ah, ¿necesitas curo? No No Ok Buena, güey Para Déjame quitar la música, güey Porque la verdad es que no estoy escuchando ni madres Me quiero concentrar algo Eh, audio Le subimos general Efectos de sonido le bajo Personajes le bajo No mames, efectos de sonido Súbel, pendejo Súbel a los efectos de sonido Güey, súbel a los efectos de sonido ¿Eh? Súbel a los efectos de sonido ¿Por qué? Man, escuchas así los pasos Las balas Si recarga alguien Ah, buena Igual lo tenía un poquito O sea Buena No Espérate Espérate Creo que no lo explotó No, creo que no A lo mejor no lo explotó No, creo que no Eso no le dio time Oh, Dios Yo te la sé si el tío mejor amigo de ti Va a pasar mitra Pero no, 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 no Ay, voy con el tío Me quedo aquí Me quedo aquí Ay, con el chamber Si Pusieron un mueble ¿Puedo a tu contacto chamber o nos vamos? No hay nadie, vámonos No hay nadie Sí, mejor 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 Hay que apoyar al... 120 al sky Buena ¡Ah! ¡Gracias! Albaro El ataque Más, el enemigo El enemigo No le quito nada Tiene aspectos tristes atrás No hay Abo Desapos Ah, qué estúpido estoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está? Ya la fueron a recoger, no me imagino. ¿No la agarró? Ah, pero es serio. Yo la agarré. ¡Porfa! Ah, yo la agarré. No sé quién la agarré. No, acá hay otra. Pero igual ya tenemos para una arma pesada. Y más yo, que no compré nada. Eh, dame... Un phantom. Yo creo que... Yo creo que igual voy a una phantom. ¿Qué pasó? Oh... Oh... Me gusta tu skin, pero siempre voy a preferir... Puedes cerrar la puerta del mercado. Está bien. Ya nos quedamos acá ahora, ¿no? Jugarla. Perdón, pero la play es bot. Sí, güey. 101 Raze está en mid. Es que esta siempre la vamos a tener, güey. Va a estar más cabrón. Mira, aquí está el Gecko. Mira, aquí está el Gecko. Mirá, aquí está el Gecko. Mirá, cuando trae a Spike. ¿La vas a jugar, o...? Ok, te apoyo. Espérame, espérame, espérame. Ok. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Ah, no, ya entonces. Cúbreme, me voy a agarrar. Ok. No, desaparece, güey. F, güey. ¿Qué? Ah, pero es el Spectre. La Glute. No te muevas si caes ahí, ahí voy. Yo me voy para acá. Sí, está bien. No hay nadie. No se me gusta. Es que está divertido... En el落. Respeta, espera, protégame, por favor. Oh, la Glute, toma, toma, toma. Está muerto. No, yo sigo nuevo. Yo quería ir a ver el... Acá estoy. A la virga, güey. Sí, mira lo que tengo Sí, ya vi, la blanquita ¿Qué color te gusta más, güey? La gris La gris Ah, dicho tengo este muro Sí, cierto, qué estúpido estoy Ese está bien verga, güey, te puedes subir en él si quieres también, tú No, no, yo pico el debo No me gusta tener altura porque piensa que me da más esto en la cabeza Acuérdate que el día que traías a Reiss en Asen, te hiciste a tres pendejos con el muro Yo nomás, yo nomás te lo dejo ahí Es cierto Y por allá, me voy yo entonces, si quieres tú quédate aquí Jógala tú que tienes más oportunidad Bueno Pues no, no se ve que entran para acá ¿Me voy? ¿No me voy? Ya, ya, ya No, mentira, mejor regresate, mejor regresate Bueno, voy por aquí Aquí está la banda de la gaya si la quieres ¿Cuál? Está en el perro, por la espalda, por la espalda, por la espalda Está en mid O por aquí, no sé Ah, está cerrado Ah, ok, entonces está por eso O por acá ¿Por qué? ¿Por qué? Maybe ¿Por qué? Güey Llega a ver el bufuelo, este güey Se fue a área, ¿no? Es mejor tener más sensibilidad del micrófono o menos Depende La sensibilidad del micrófono es para que se escuche, pues mucho, se escuche más Va, te espero entonces O sea, ahhh Ahí Es lo mejor que... Va por mí del cosa de la... Uuuu Bueno, en hecho No me esperaba pegarle el jet y el chile Ah, ¿dónde está la spike? Aquí ¿Dónde va? Yo, la spike Hola ¿Dónde está la spike? ¿Dónde está la spike? Ah, eh... Ella la... Pero ya la prime, ¿verdad? No me manda Mmm... Pego ahorita la prime Pego ahorita la prime Pego ahorita la prime Pego ahorita Pego Ah, me voy contigo porque a Chambl le está gustando en... Paquiera de las dos me gusta Esta bien Porque esta tiene un lobo y la phantom tiene un toro Ah, porque es como el 2.0 la phantom Ah, si es cierto, tiene la phantom Hay gente acá también, entonces Sí, dos por mid, safer y ace. La mayoría están entonces en mid, güey. Mid, mid, mid. Me cago. Me quedo entonces aquí. Sí, tengo ya gente ya. Está viejo ya acá. Dame, es que hay uno en mid. Sí. Me agarró, me agarró. No, 80 de ahí, pues está aquí. Abajo, abajo. Sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Y tiene el ator? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Espérame. No. No, compa. No, compa. No, compa. Sí, sí, también. Conozco la de ustedes. ¡Esta! Y la que traía yo. ¿Esta y la que traía hace rato? Son God, güey. Bueno, dame Wandal. Aquí te aguardo. Espérate. ¿Quién te va a comprar? Vámonos ya. Oye, parece papu. Como que les gusta intentar a Kanon. Pues, aparte. No sé. Mira, ve. Uh. Entra acá ya. Se me trabó. No, güey. Lo alcancé a ver antes de que pusieran el humo. Yo olvidé el taite. Brinsta, ¿me abres, papá? Sí, 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 güey, güey. Tócame, tocame, tocame. Uy. Pero ya sabemos, ¿uno está FK? Vente, vente. ¿Uno está FK? No, no está, no está. Ah, un ninja. Hala, verga, güey. Pendejo, güey. ¿Qué cosa? ¿La blue blue? Sí, la blue blue. Esa para acá, no te hagas. Ah, cierto. Cuánto, cuánto, cuánto. No. Claro, voy con la A. Voy con Skype. Voy a poner de uno ese humo en mí. A ver si me da tiempo de llegar. Y no me dio tiempo de llegar. Ay, la red, ¿no? Pasó como si fuera su casa. Uno va por puesta. Cuidado. Ay, gracias. Te quédate, güey, mejor. Te lo dio la pelea en el mid. Nosotros colgamos el site. Ya no, porque ya no más quedan dos y yo también quiero matar. Ándale Tú también querías matar La neta es que sí, sí sé lo que se siente, güey, el chile, güey Que no Sabes que no me importa Ah, también el chambre lleva, güey, también el chambre lleva Ah, no me importa, yo me voy a quedar aquí Se lo cambio Ay, mira Es skin mía, papu, por si quieres Sí, se la cambio, es cierto Yo nada más tengo un llamarito Ya no te van a quedar No, no, no le di La revista En tejado Perro No, no le di No le di No, es que me quieres ir a revertir, no sé No me importa Otra de ti, otra de ti, Sech Nada, güey, imposible porque no pude voltear Bueno, ya La necesitaban, necesitaban una ronda No, no le di No, no le di Ah Oh, wow ¿Por qué apuntas? A ver, tienes que andar, hay que dejar 2-0 No, no se pudo NT No me gusta No me gusta ¿Qué cosa no te gusta? Que apunten Bueno, depende también, hay veces que yo he bajado hacia gente ¿No haces skin de OP? ¡Suscríbete! ¡Gracias! Yo no tengo ni un buen chicle Ah, ¿que ocupas? No, no, ya me la di Ah, ok Y wey, que mamada no llueve Bueno, ya no Si, vi gente trata Siete cuarenta, siete brinco Hola, está este Reload ¿Los marcos? Ok, ok Escámenla, escámenla Plantan B Yo me asomo, yo me asomo ¿Cómo? Yo me asomo Ok Se ha dicho Mercado Tadeco Una bala, una Una, una y un cuello Ni que pendejo No ¿Dónde está la? Mira, la dragón La dragón No, quería la otra La La del viento Se la estoy donde y me esplacé Ah, mira ¿Qué? Acá Esa Te hago el OP Ah, está bien ¿Qué? Nosotros estamos ¿Qué? 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 No me importa que tenga para acamparme No, no me importa Que no tenga Mejor que quede el OP O pide a alguien que quiera Una banda al menos Ah, yo Yo pido, yo pido, yo pido Yo le tiro el OP Si la quiere No, pero ahora iré su OP Ah, si la alcanzo antes Acá Acá Aim B, aim B Me voy a morir si no hay alguien Bueno No, pues ya estoy hasta el otro puto side Ayúdame Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy ¡Uy! Me mordió Ya traeré, cobre, 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 cobre Esta que coca, de este lado Ah, ahí no le quita nada 80 No le quita Ah, es que un guico de lo No le quita nada Es que un guico de lo Ah, que pendejo, es que justamente salte, wey Justo voy saltando, wey Justo voy saltando, wey Es que justo voy saltando, wey Justo voy saltando Es que se conoce mas, va a ser así ¿Cómo? a la verdad como que cosa anda a la verdad que no quiero que malo no me contestará bien los enemigos le preguntaste sobre la que la gluglug? si, pero tengo sospechas de que es del greco roto? o no, es el 6 de acá? están hablando, ah, que paso? estoy ocupado aguantame aguantame agarrala ahi esta, yo voy bien me toca motivarme un poquito si que tenes que venir, y que paso? no, 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 no me quedo mate es ultimo cambio, llevate algo bien chambert, ah nice Esa esta got wey Esta No me gusta que lance uno ahí La venganza 126 wey Uy dejó mi llero Llero a mid A ver si puedo Hacer algo en mid Agua se me trabo No, no, no Justo me asoma y se me traba Que vive F Que hueva Que hueva me da gustar a la gente Se mueren a medio un puto mapa Para levantar a alguien Tengo que hacerme un puto ace O sea que mamada Ahorita 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 Ah Yo por qué Pendejo si ando corriendo Ah bueno ya no ¿Quién anda corriendo? ¿Quién? Hay dos kills que te hiciste ahorita De suerte Porque no va a liberar De suerte Pues es que me asoma la rage Y se me traba el puto juego Ya no yo Que tú tienes una persona más potente Sí güey Pero pues quién sabe Por qué se me está trabando No hay un fuego No hay un fuego Me gusta que coca Cuidado de mí ¡Uy! Me lo van a hacer Kona ¿Era eso o morir? Sí 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 Mira Hay cable Hay cable Fue Desde aquí Sí 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 Además de las ni. Kona Otra Se me钻ó Por favor No sé ni atrás Sí 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 sí. O sea, es muy caro Si por qué Cone No es fácil ¿Cómo? No, no es fácil, pero pues que tampoco se mamen Me cae bien mal que usen esta No, 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 no No, 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 no Yo prefiero Wadden Mira, es que si apuntas Son tres balas Si pegas las tres balas a cabeza Te lo haces mierda Ni siquieras te das cuenta Sí, pero hace el clic derecho Yo tengo a Spike Dámela ya ¡Yo no! Siento una R.A.C.E. ¿Qué arma tenía? ¿Qué arma tenía? No, Marshall. ¿Qué? ¿Quién tiene vandales esta...? Bueno, no es vandal, pero es guardia. Mira lo que te digo. No pregunte... N.L.S. O sea, buen tiro, pero lucky shot. Jajaja. Tiro bueno de suerte. No había visto, sorry. Mira, aquí está la de dragón. ¿Qué es? ¿Vandal? Hijo de puta. ¿Vale? Ah, bueno, acá hay una... una... una Fanto. ¡Ah! ¡Ah, qué huevotes! ¡No! Eso fue culpa de Sky, güey. Eso fue culpa de Sky, güey. Quise jugarla... apoyándola del otro lado, güey. Oh, papu. Era nuestra. El... el... la R.A.C.E. Enemiga. Se están burlando. O sea, veo lo del X de... el... nice lucky shot. Ajá. Pero ya hay que dejar de tordear. El... Ya puedo prender la pantalla. Jajaja. 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 Ya, ya la... Ya veo que puedo prender la pantalla. ¿Qué pasa, mi banda? ¿Quién te va a comprar? ¿Quién te va a comprar? Si me dejan el orbe. Saca su ulti. Ah, si me mandas. El primero que tiro es que hay su perro, pero se cae, ¿no? Cuando está aquí. Dejan el orbe. Le ayudamos a agarrar el orbe a Reina para que saque ulti. Puto loco, bro. Ay, es que me suelto. Te mamaste. Mala mía. 80 raids. Me fui a vender. No sabía que había... que tenía el Siza. Me encerro yo solo. Jajaja. Y el mismo no es, ¿y el otro? Si, pues. Cuidado, Tragona. Quería revífeme, pero estoy en mero medio. Si, pues. O me puedes usar como carnada. No, creo. Ahí no tengo mucha forma de usarte. Ahí no tengo mucha forma de usarte. ¿Qué? ¿Qué? Un par a menos. Puta. Ah, mmm. Las 7 está vendiendo, eh. Calca, si. No, me vendió completamente. Sí. ¿Qué está haciendo? No sé, bro. No sé, me dejó tirado completamente. No sé, te dije. Sí, es que sí me había dado cuenta pero tampoco podía hacer nada ya Ya vimos que en B no podemos entrar, entonces no es más fácil y nada Pero está el Brim ahí Miente, miente conmigo Cálmala, yo voy a mid Ah, bueno Es que vi que había muchos en mid por eso Está bien Tengo ulti para defender Está bien No es cierto, no es cierto Ah, no, no Uno, y me voy ¿Tienes cura? Ay, me se va ¿Tienes cura? Sí, ¿dónde estás? Perdón, mi culpa 65 ¿Dónde está? Si viene, luego tengo mi jabotito Ah, la bestia ¿Se me trabó? O, o, o O se pasó de lanza Yo creo que en esto se cambia el Cypher O vamos, no igual No tengo plata, güey No tengo plata, güey No funciona, así que hay una gran posibilidad de que el Cypher se vaya a cambiar No tengo plata, güey Sí, no Posibilidad de que se cambia el agua No importa que haga mi jabotito Dio el tiro de su vida, el... Pásame, pásame, pásame El Cypher Pásame, pásame, pásame Rina, si vas a mid por eso, a Spike Cuidado, está campeando. Ay, desgraciado. Aquí, está campeando, cuidado. Naaaaaa, la cagamos. Ah, mames, güey. Qué pedo con el chamber, güey. No hace nada. Mano, el chamber se metió con habilidad en mano, güey. Y no limpió, güey. Me mataron detrás de él, güey. Es que se va a cerrar, ¿por qué? ¿Cómo? No, no, no. Va a sacar ulti, güey. Ya. Ya no tengo economía. ¿Llegamos por mid o hay cables? No sabemos. Daría bien ir por mid. En mid nada más está aquí la raid y acá el brim. A ver. ¿Hay otro ahí? 80 brim. Ay, tengo banda. Córrele, ve por ella. Ah, qué asco, güey. A mí no me mates. Tienes ojo. 3, 2, 1. Tienes ojo. Yo sé lo que hago. Está, va, un mercado. Está aquí, está aquí el pana. Mercado está safe. Nos vemos como que nos vamos. Ok, y la... Ok, ahí en medio. Tú vas a llegar. Arriba, yo no. Tienes reina a la derecha. Toma. Buena. El otro está en mercado. Sí, me, sí, me. Ten cuidado por ahí más bien. Yo voy, yo voy. Yo voy. ¿Quieres la de dragón? Ah, ahí está la cámara, la cámara. Agarra esa chambre, te la cambio. Sí, cámbesela. No, 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 no. Chidá, gracias. Ah, te puse de verga. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Más caro! La clú, clú, pero está muy... ¿Cómo no? No, ya están todos acá. Hay una mitad. No lo maté. ¿Por qué haces eso? Ok, estás al pendiente Buena Quería un ace, el más corriado Joder, le das duras balas a la manita un poquito Ay, me duele el dedo